Este mediodía, 8.500 policías franceses marcharon entre las plazas de la Pastilla y de la República en la ciudad de París. La manifestación, si bien estaba prevista desde hace tiempo, coincide con la investigación que señala a la policía como autora de la muerte de un militante ecologista el 25 de octubre pasado, al recibir una granada lacrimógena en la espalda, en Sibens, donde se proyecta un controvertido embalse. Vestidos con sus uniformes, los policías denunciaron condiciones de trabajo cada vez más complicadas, el incremento de las agresiones contra las fuerzas del orden y alertaron por el aumento de los suicidios entre los policías. El Observatorio Nacional de la Delincuencia y de Respuestas Penales informó recientemente sobre 41.000 hechos de violencia verbales, físicas e incluso sexuales contra los policías. En tanto, mientras la muerte del ecologista estudiante de botánica de 21 años se transformó en un problema político para el presidente socialista François Hollande, nuevas manifestaciones tendrán lugar este fin de semana en Francia. ¡Gracias!